Amigos, amigas, me encuentro en Garibaldi, pegadito a la lagunilla, y ustedes se han preguntado quién les hace a Pedro Fernández, a Vicente, a Pepe Aguilar, a Ángel Aguilar, al Potrillo, a Montero, los trajes de charros, a los mariachis, quién se los hace. Encontré un lugar aquí en República de Ecuador, número 16, donde hacen estas maravillas, las hacen a mano, y algunas hasta con botonaduras de plata y de oro. ¿Lo quieren conocer? Nos encontramos en la Alcaldía Cuauhtémoc, casi casi es el centro histórico de la Ciudad de México, muy cerca del mercado de La Lagunilla, junto al mercado de San Camilito, que es un mercado de comida maravilloso, que ya se los hemos mostrado aquí en la Plaza Garibaldi. Estoy con Gerardo Cruz. Gerardo, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Aquí, buenas tardes. Aquí, estando aquí en la tienda. Artesanías Lalo. Artesanías mexicanas Lalo. ¿Cuántos años lleva esta tienda? 38 años llevamos aquí ya, haciendo y fabricando. Empezamos con las botonaduras y al día de hoy, pues ya, con la experiencia y un poquito de estudio, pues hemos arrancado con todo lo que se relacione con la vestimenta charra. La vestimenta, es que entiendo, y corrígeme si caigo en alguna imprecisión, una es la charra, otra es la de mariachi y otra es la de un cantante, ¿es correcto? Es correcto, pues hay varios, son varios estilos y cada uno son diferentes, ya que no nada más es, son los cantantes, los charros, los mariachis, los carnavales y los bailarines de ballet, son cinco cortes diferentes los que manejamos nosotros. ¿Y cuál es el más común que les pidan a ustedes? Pues mira, nosotros estábamos con los mariachis, hace unos años para acá ya nos hemos metido más que nada a la charrería, ya que los trajes de charro tienen muchas normas para poder montar a caballo y hacer, ya que ahora es el deporte nacional que se fundó como un deporte, ya lo vieron, entonces, pues si te subes con un traje cualquiera a un caballo y haces alguna suerte charra, pues el traje se rompe. ¿Se truena? Se truena definitivamente. Oye, por ejemplo, pero vamos por partes, vamos con el traje del mariachi, ¿cómo tiene que ser un traje de mariachi y más o menos cuánto cuesta? Bueno, los trajes de mariachi son un poquito más holgados de las piernas, la chamarrita es más corta. ¿Y que son más gorditos los mariachis, no? Un poquito, no todos, porque también hay mariachis muy buenos. Muy delgado, no me ha tocado, ¿eh? Sí, pero por lo regular son un poquito robustos y pues la chaquetilla es un poquito más corta, la pierna va más pegadita y pues llevan su botonadura, que es el clásico. Al día de hoy pues se han implementado varios trajes que son los de bordados a máquina y aquí en nuestra tienda puedes obtener trajes para mariachi de muy buena calidad desde cuatro mil pesos más o menos, un traje de mariachi. Oye, y por ejemplo, para un cantante, por ejemplo, y sé que aquí se le hace a figuras como Pepe Aguilar, como Pedro Fernández y como Ángel Aguilar, ¿es correcto? Pues mira, nosotros hemos diseñado bordados y hemos diseñado grecas definitivamente para los diseñadores de ellos, pero mucho de lo que llevan ellos nosotros lo hemos implementado en las grecas, que es lo que más nos caracteriza a nosotros las aplicaciones, el crear nuevos diseños, el crear buenas cosas y sobre todo hacer trajes únicos, porque un traje de charros es su característica, que un traje no se vuelve a repetir. Oye, a ver, yo he escuchado, por ejemplo, que Vicente Fernández, ¿no? ¿Qué botonadura de plata? ¿Qué botonadura de oro? ¿Existe eso? Sí, no, la botonadura, por ejemplo, que trae Vicente Fernández, es una de toros, está volada casi en un millón y medio de dólares. ¿La botonadura es de oro o de qué? Es de oro de 18 kilates. Esa botonadura que trae uno de sus trajes está volada casi en un millón y medio de dólares, pero son trajes que ya tienen muchos años, y sí, la verdad, sí hay botonaduras de oro, sí hay botonaduras de plata. Nosotros elaboramos botonaduras de plata, pero pues es muy, es poco. Para Pedrito Fernández, ¿no? Para Pedro Fernández hemos hecho varios trajes, ahorita hemos implementado todos los de alguna serie, y por ejemplo el de su boda, hay varios que ha tenido, nosotros los hemos hecho. Por ejemplo, para la serie de Mariachi, que se va a escenar próximamente, que protagoniza Pedro Fernández y Badir Derbez. No, pues eso lo hicimos todo, todo el vestuario de Pedro Fernández y Badir de la serie de Mariachi, lo hicimos nosotros, todos los vestuarios que van a salir, ahí lo hicimos nosotros. La novela de Qué bonito amor, cuando sale el vestido ese rojo, también los hicimos nosotros. Todo, ya tiene tiempo, pero también esa novela fue muy sonada, donde sale esta, este, ay, no me acuerdo bien cómo se llaman estos cuates del, pero bueno, así se llamó la novela, Qué bonito amor, y pues todo el vestuario también fue de nosotros. Oye, y por ejemplo, Ángel Aguilar, porque vi fotografías tuyas con el diseñador, aparentemente los vestidos, y tú, aquí se hacen los vestidos de Ángel Aguilar. No, mira, nosotros aquí lo que hacemos es hacer algunos bordados y algunas implementaciones, pero pues yo creo que él también, este, lleva, o sea, son muchos colaboradores los que colaboran con él, y este, pero en algunos bordados nosotros hemos participado. Oye, ¿y hay imprustaciones de plata, de oro, algo así, en la ropa de Ángela? Este, ahorita en la ropa, pues, yo creo, por lo que sé, a él sí ha implementado cosas de canutillo, que es el hilo de plata, viene bañado en oro, viene bañado en plata. Por ejemplo, aquí tenemos alguno de, de, cuando está, este, este, por ejemplo, este todo es plata, mira. ¿Pero ese es oro? No, es plata, pero está bañada en oro. O sea, no es oro. O sea, este es hilo de plata, este es el famoso canutillo, que es el que ocupamos para, para la elaboración de los trajes, pues, de, de personas que se, pues, que... ¿Y es muy caro? Pues sí, un poquito, porque, pues, es, pues, es plata. Y, y más que nada no es tanto lo, lo caro, sino lo dificultoso que es hacer un trabajo de estos, porque se van cortando los topotitos y se va haciendo todo a mano. De todas maneras, aquí, por ejemplo, en nuestra tienda, también de las cosas que tenemos es que aquí fabricamos todo. Todo, las grecas, los bordados, los bordados en canutillo, los bordados de computadora, los sombreros y todo, todo lo hacemos aquí mismo. Por ejemplo, Gerardo, en esta silla charra, ¿qué es lo que hicieron ustedes? No, pues, en esta silla charra lo que nosotros hicimos fue el diseño, el dibujo. Esta silla charra se bordó en Veracruz. Este, nosotros cortamos, hay talabarteros donde nos cortan, nosotros hacemos los dibujos, diseñamos, hacemos, les pedimos lo que queríamos que nos hagan, y, pues, este es un trabajo que, como de unos ocho meses, dos gentes trabajando. ¿Ocho meses? Ocho meses, sí, dos gentes. Todo es un hilito por hilito y todo es puntada, tienes que ir perforando porque esto es baqueta, esto es piel. Entonces, se perfora, se pica y después entra y sale el hilo, picas, entra y sale el hilo. Oye, a ver, por ejemplo, para estar bien ataviado, este es un de estos de... Este es un traje de charro. De charro. ¿Cuánto me cuesta este? Ese traje aproximadamente tiene un costo de 20 mil pesos. ¿De 20 mil pesos ya con el sombrero? No. Ahora, porque todo esto es de plata, ¿eh? Todo esto es de plata. Todo esto es de plata y va bordado sobre el sombrero. Eso va bordado sobre el sombrero y también igual. O sea, todo esto, todo esto son cachitos y cachitos y pues también es un trabajo... Todo esto es plata. Todo esto es plata. Y un sombrero de estos, ¿en cuánto tiempo lo hacen? No, pues sí, la gente que lo borda fácil se ha de tardar unos cuatro meses en bordarlo. ¿Cuatro meses? ¿Y cuánto cuesta este sombrero? Ese sombrero aproximadamente está como en unos 30 mil pesos. 30 mil pesos, wow. Sí, pero de puro material deben de ser como unos 20. De puro material, como unos 20. Y por ejemplo, ahorita pasamos para acá para ver algunas de las botonaduras en plata, ¿te parece? Sí, ahorita estamos exactamente poniendo una en un traje. ¿Esta botonadura qué? Por ejemplo, esta botonadura es una de las botonaduras más comerciales. Nosotros empezamos exactamente eso, haciendo botonaduras. Somos especialistas en botonaduras y esta botonadura tiene un costo aproximado de unos mil pesos. ¿Completo todo esto? ¿Completo todo el juego? ¿Y esto no es plata? Esto no es plata. Eso lleva una base de alpaca con un baño de plata, que sea esa base de galvanoplastía, que es esa base de electricidad. Ok. Y se va jalando el metal. Y aquí es donde cambiamos y esto sí es plata. ¿Y esto es una... crece muchísimo el precio, no? Pues esta botonadura aproximadamente ha de estar con unos 35 mil pesos. Oye, con todo el respeto, se ven iguales, ¿no? No, iguales, sí. Pero la verdad es que la charrería sí se distingue mucho de esa situación. Por ejemplo, un charro no usa esto. Un mariachi sí, pero un charro no usa esto. ¿Esto sí? Esto sí. Este traje es para una boda charra de los hijos del presidente de Toño Salcedo. ¿Del presidente de dónde? De la Federación Mexicana de Charrería, a nivel nacional e internacional en Estados Unidos y México. Por ejemplo, aquí en nuestra tienda podrás encontrar precios de todo desde... Por ejemplo, este muño sale en 80 pesos. ¿80 pesos? Esto es un hilo de artisela de fantasía. ¿Y esto no es plata? Y la verdad es como lo que decíamos hace rato, si te das cuenta, esto sí es plata, esto no es plata. Y la verdad se ve muy similar, pero pues quién sabe, sí sabe. A ver, ¿y esto cómo se pone? Ándale. ¿A la hora de acá? Y estoy con doña Consuelo Ramírez Bravo, que usted es la fundadora de esta tienda, ¿no señora? Sí, junto con mi esposo. Oiga, ¿hace cuántos años? Cerca de 40. Oiga, ¿y cuál es la historia? ¿Por qué hacen una tienda para ropa regional mexicana? Eh, lo que pasa que mi esposo empezó fabricando botonaduras. Ok. Él empezó fabricando y las vendía en los negocios de aquí, de esta calle. ¿De aquí de la Lagunilla o de Garibaldi? De la calle de Ecuador. Ajá. Más adelantito, este, decidimos comprar un negocio. Ajá. No es cierto. Rentarlo, porque era muy difícil comprar un negocio. Claro, me supongo. Entonces rentamos una accesoria y ahí empezó él fabricando sus botonaduras. Este, con el tiempo creció mi hijo y él ya se dedicó a los sombreros, a los trajes. Nosotros también fabricábamos moños, mi esposo y yo. Y entonces, este, esta tienda se hizo familiar, es hijo único. Ajá. Entonces, entre los tres, pues, fuimos levantando el negocio. Ahorita ya él tiene su negocio y nosotros tenemos el nuestro. Que están pegaditos uno al lado del otro. Estamos pegaditos. Ajá. Oiga, oiga, ¿y cuál ha sido el mejor cliente que han tenido de la música regional mexicana? ¿Alguien que, gracias a este cuate, nuestro negocio creció? No, pues, ahorita le estamos haciendo a Pedro Fernández, pero en realidad, este, lo que lo que lo ha fortalecido y fue la fuerza de este negocio, pues, fueron las botonaduras. Que eso fue, que lo que, porque muchos piensan que todo se hace en Guadalajara, pero todo se manda del Distrito Federal. ¿Todo de aquí, de la Ciudad de México, Guadalajara? En Guadalajara casi no fabrican botonaduras. De aquí se manda para Guadalajara y, pues, ya ahora hemos implementado, pero, pues, con lo que nacimos y crecimos, nosotros somos especialistas en botonaduras. Maravilloso. ¿Qué, lo que estamos viendo aquí, qué es lo que están haciendo aquí la señora? No, aquí está bordando el canutillo, el hilo de plata. A ver, tú explícale. A ver, señor, venga, cuénteme, por favor, ¿qué es lo que están haciendo? Eh, ahí está ella bordando un traje con canutillo, que es el hilo de plata. Este, este trabajo es muy, mucho, muy laborioso. Este, y pues también, por lo mismo así está su precio. Porque. Carísimo. No mucho, no mucho, pero sí, este, lo que pasa es que aquí tenemos, este, diferente calidad de, de trabajo. Y este es lo más fino. Claro. A ver, señora, buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Cómo se llama? Eh, yo me llamo Pilar Arroyo. Doña Pilar, dígame una cosa, ¿cuánto lleva haciendo este bordado? Ahorita llevo, ¿de año? De tiempo, ¿cuánto tiempo lleva haciendo este? Este, llevo como cinco o seis días en esta parte de aquí. Cinco o seis, ¿todo el día? Sí. Ocho horas diarias. Oiga, ¿y no se le van los ojos? ¿No se le están acabando los ojitos? Sí, se acaba la vista, porque es muy cansado, porque hay que estar fijo. Claro. Oiga, y este, esto que le va a poner, este hilito rojo, ¿qué es? Es canutillo, nada más que viene en color rojo. El que tradicional es en plata. Este es plata, este es plata. Este es plata. Este es plata. Esto es de plata. Sí, este es de plata. Miren, vañado en plata. No, pues este vale una lana, ¿no? Sí, es un poco caro. Oigan, muchas gracias. Sí, y dígame una cosa, ¿cuáles son los cuidados para un traje de estos? No se puede mandar a tintorería ni lavar en casa, ¿no? No, pues más que nada esto se hace con, esto lo tiene que hacerlo alguien que definitivamente sepa cuidar el canutillo, porque lleva unos, lleva unos tratamientos para que no, no se dañe, y por lo regular, pues se hace con cepillito y nada más para no dañar el canutillo. O sea, si hay que traerlo, un traje de este tipo, si hay que traerlo con nosotros o con otra persona que definitivamente sepa para poderle traer tratamiento a un tipo de traje de estos. ¿Cuántos trajes venden al mes? Pues es que hay de todo. Estos trajes se venden muy poco, en realidad son pocos los que se venden. Lo que más vendemos es, por ejemplo, estos que son para los mariachis. Estos que son, a ver, yo, a ver. Ajá, mira, por ejemplo, estos, estos los ocupan los mariachis, y este, pues un traje de estos aproximadamente está con unos cuatro mil pesos. Cuatro, y son los que más venden. Son los que más vendemos, y más que nada también para los novios, para cuando se quieran casar de novio o algo, que tengan por seguro que aquí pueden encontrar algo bien padre, y les podemos diseñar algo único. Claro, pues muchísimas gracias. Oiga, qué padre tradición hacer la ropa tradicional mexicana aquí en la alcaldía Cuauhtémoc, en la zona de Garibaldi, pegadito a la lagunilla. A la lagunilla, aquí estamos pegadito también a todos los mariachis, toda la música folclórica. Aquí a calle media está Garibaldi, ahí encuentran a todos los mariachis. Por si quieren, este, venir a, a contratar mariachis, ahí los encuentran. Mariachis, tríos, norteños, veracruzano, banda y demás, ¿no? De todo, de todo. Muchas gracias. No, y tomando, y tomando sus cámaras y ustedes, yo también quiero dar un agradecimiento a todos los mariachis de aquí de Garibaldi, porque por ese rato nos preguntabas que quién es nuestro cliente más potencial y cómo ha crecido ello, y gracias a los mariachis nosotros hemos ido avanzando mucho con ellos. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!